Me quiero tatuar toda la espalda completa Eso me preocupa a mi Siento como entumido el tobillo, wey Me empieza a doler un poco más la pierna de lo normal Hoy toca 7 horas de la buena madriza que la van a meter Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí somos Cacahuates, Gatín, Chaquetín Así es, Nueganín, Chaquetín Estamos de vuelta con un nuevo video Tú que te ríes Es como que Nueganín, Chaquetín Y Gatín, Chaquetín Y yo como van a decir Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos Cacahuates, Falconín, Chaquetín ¿Qué están grabando? ¿Qué? ¿Qué pedo? Grabar un video Amigos, se preguntarán ¿Dónde está el huichín, Chaquetín? No está, yo estoy bogeando desde el inicio del canal Pero bueno, el día de hoy el huichín se va a hacer Otro tatuaje Y quiero documentarlo, él no quiere Es más, le voy a dejar una imagen acá Y ese tatuado la vez pasada la pierna Se va a volver a tatuar la otra parte de la pierna Y él me dijo que no quería que lo grabara Porque igual mi tío Beto me molesta Pero bueno, lo voy a grabar Y esta vez voy a estar acompañado con el maestro de maestros Dicen que las personas que se tatúan Cosas como las que se hizo Se vuelven como el cuerpo quiere, ¿no? Como adictos Quieren y quieren Yo por eso no me he tatuado nada Porque sé que me voy a empezar a tatuar Y la verdad quiero ponerme mamado como él Para que se luzca el pinche tatuaje, ¿verdad? ¿Qué ves que tiene tatuaje de este lado? Aquí tiene uno, ¿no? Se tatuó la tenea, ¿no? Ah, la cara Se tatuó la cara de la tenea toda acá Eh, güey, eh, hola Eh, güey, eh ¿Por qué no estás mamado de arriba y abajo así, güey? Van a ver mi proceso todavía Y si me voy a tatuar todo el cuerpo así El güicho, amigo, tiene tatuado acá La parte de acá Casi de aquí para acá Ahora se va a tatuar la parte de frente Aquí, miren Va a doler un chingo Ah, el güicho no sabe que estoy grabando este video El güicho ya está en la sala del tatuaje Ah, no lo sabe, güey No lo sabe, no sabe No quiere Nunca ha visto como tatúan a alguien, güey Ya llegó el jefe de jefe, carnal Ahí llegó el tatuador, güey Ahí llegó el tatuador Mirad quién le va a tatuar ese verga, güey Yo merengue, este pendejo Yo le tengo mucho miedo a las agujas La verdad, yo por eso no me he hecho un tatuaje Pero si yo me hago un tatuaje Lo voy a hacer en grande Me quiero tatuar toda la espalda completa ¿Tú qué sabes, pendejo? Fíjate que algunos Algunos Hola, peter Hola, peter ¿Qué le han hecho, güey? ¿Qué te tatuaras aquí, güey? Aquí, güey, una flor aquí, güey Ah, aquí Aquí te da, aquí lo güey Está bien A mí ya me hicieron una ruleta de tatuaje, güey A mí ya me tocó estar con una chava Y ahí se le miraba el nombre de su ex, güey Pues bueno, amigos Ya escucharon a Falconi Ya estamos listos para salir al salón de tatuaje A lo mejor Gorkai también nos alcance por allá en un rato Así que, vámonos Tío, buenas tardes Ya dijo que milagros Milagraso, ¿eh? Ya no, ya no le hiciste algo Tío, ¿no viste el tatuaje mucho? Creo que salió para el gimnasio Ya ves que él convive de sus músculos, ¿viste? Es que lo vien a buscar Según, según íbamos a salir a hacer un mandado Se va a temperar en el gimnasio, güey No, si todavía sigue funcionando, güey Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Ya te tatuaste? ¿Ya? ¿Eso, güey? ¿Cómo? La verdad está Está bonito, digo, no está mal tu tatuaje Con el que sabe, güey Que le estaba platicando hace unos días con el güicho De que ya veo que él tiene tatuaje acá y acá Yo me voy a hacer Pero de acá hasta acá quiero Toda la, casi toda la pan No, ya no, no, no ¿Y el güicho cuántas tiene ya? Dos tiene, ¿no? Dos tiene Tres, sino para el que tiene ¿Tiene capas también? No, tal como no lo van a ganar de mapa ahí De mapa Me voy a hacer primero la depilación Lazo Porque tengo tantito medio acá Y de ahí ya me voy a tintear acá y acá Con uno es suficiente Con uno, nada más El güicho lleva tres Y imagínate Tres tatuajes Cuando le decía que ni uno era bueno Ajá Me acuerdo Tiene que me acuerdo, tío Cuando recién Cuando él se puso los stickers Nunca me he hecho tatuaje y nadie Y obviamente hacerme algo así de la nada O sea, un gran pergazo me van a meter a mí En ese tiempo él decía Si me gustan los tatuajes Pero no me daría uno Si yo subo acá, otro acá Y el tiene otro acá ¿Tres ya? Lo, pues sí Pues bueno Date, tío, con permiso Vamos a seguir buscando el güicho Ya nos vemos Gracias por la visita Nada, tío, nos vemos Yo creo que tener Hacerse un tatuaje Es tener mucha mentalidad Y saber que va a quedar Para toda tu vida Ya hay aparatos para Que te borran el tatuaje Pero quedan Tío, usted tiene tatuaje Nunca pensó hacer un tatuaje Ni sus hijos No tiene dirección ¿Sus hijos no se tatuó usted nunca? Dale, todo el mundo se tatúa ahorita a su hijo, ¿no? Aquí la fecha del cumpleaños de mi hijo, ¿no? Cuando nació O la cara O aquí en el camote, pues te digo No mames Yo no sé qué se va a tatuar Porque ya tiene varias caras ahí Vamos a ver qué se tatúa Amigos, acabamos de llegar A Golden Tatu Donde el huichín chaquetín No sé si ya vino No sé si le ganamos O ya está adentro, ¿eh? ¿Qué crees que tatuaje se va a hacer? Yo creo que se va a hacer la pitucada Ah, la perrita así O mejor aquí Somos caca Somos cacahuates Y el logo de YouTube Eso estaría chido, ¿eh? Estaría chido Vamos a ver qué se va a hacer Porque ya se hizo unos tremendos tatuajes No me imagino Que se vaya a hacer otro más chingón, ¿no? Vamos, vamos Vamos a verlo Amigos, ya estamos aquí Dentro del salón del tatuaje Aquí están con el falconincha Yo nunca he estado en un lugar de tatuajes, güey La verdad me dan nervios Porque me dan miedo las agujas No sé cómo ese güey se atreve, güey El huich va a tener cuatro tatuajes Se va a llenar casi toda la pierna Es aferrada, ¿eh? Tatuajes nervios ¿Vale? Vamos a verlo Vamos a ver qué pedo ¿Quieres saber qué están haciendo, güey? ¿Qué están doliendo, güey? Ah, se andan quemando los pelos A ver, queman un poquito el nombre Los pelos YouTube que hacen explosión Me acaban de informar Que al huichín chaquetín Ya le van a pegar la plantilla del tatuaje Vamos a ver qué diseño escogió esta vez Si escogió otra cara o no sé Ahorita vamos a ver Qué diseño tiene el huichín chaquetín Yo que no soy el que están tatuando Me pongo nervioso Porque la aguja La verdad, ya vi un video De cómo es la aguja La punta de la aguja Y este güey Miren, güey Es el Thor, ¿no? Es el que se va a tatuarnos Es un Thor, güey La pieza que le van a pegar a Agnesi Esa es una Thora Está muy genial, amigos Estamos ahorita que lo peguen No sé cómo va acá Está muy chingón Otro más Uno más, uno más, uno más Y ya, güey No pasa nada, amigos Hasta uno, una vez estás acá, güey Aprovechando este uno, güey El infinito El infinito Es el más fácil Van a hacer dos sesiones Al igual cuando fue lo del brazo Entonces va a ser una sesión hoy Master, como más o menos ¿Cuántas horas vamos a echar hoy? Hoy como unas cinco horas Puro masaje en la piel Como saben, Pacheco es un gran tatuador Se lo va a rifar hoy Está bien, amigos Va a empezar por abajo Este es el que se acaba de hacer Wichor recientemente Esto no lo grabamos Pero miren Igual lo hizo el buen Pacheco Miren, calidad, amigos Yo digo que ya Hasta ahí Hasta ahí No, no, creo, güey ¿No crees que se va a seguir tatuando el bicho? Ahí vas a ver Estaba a ser óptimo Tu chingada madre No, cogemos Ya no, ya no más aquí Y eso Solo eso y eso Hasta ahí Bien, amigos Aquí compa Chuchín Ramírez Está realizando un tatuaje muy genial Observe nada más Eso es lo que yo quiero hacer Toda la espalda Miren, amigos Se queda porque no tiene pelo en la espalda Mira su espalda este A ver, si es cierto A Chau Ah, no, güey Tiene una flor aquí, güey No, si es cierto Tiene razón lo que dice Jorge Es que me quedó lo de mi ex vieja Tiene una flor Me queda un güey así lampiño Chido, espalda marcada Esta verga espalda lonjuda Llena de pelo ¿Para qué? Amigos Estoy pensando seriamente Que si este video llega ¿Cuántos likes te gustan? 30,000 No, 30,000 likes Porque yo más 50,000 Para que yo manche a toda la banda Ah, ¿cómo mancher a toda la banda? 50,000 likes, carnal Y ahorita me pongo de acuerdo Con el mismísimo Pacheco, güey Para que hagamos un tatu chido Pero ya simbólico, güey Simbólico de toda la banda Todos tienen el mismo tatuaje Yo me quiero tatuar un código 50,000 likes, güey Y me matamos todos el mismo O sea, tener como Como un emblema de yacas Pero todos, güey Estaría chida Qué buena idea, güey Es de J.Crew Así que ya saben 50,000 likes a este video Y pues nos vamos a tatuar Un símbolo O lo que sea Todos, ¿no? De Bea, Palponi Gato, Nuegado El Simpa El Simpa, güey Imagínate O sea, que nadie de ellos Tiene tatuajes más que Nuegado Y yo Entonces va a estar cabrón Así que amigos ya saben La meta 50,000 likes Venga Los acabo de embarcar, güey Que no mames Dije que Si llegamos a 50,000 likes Nos vamos a tatuar todos, güey El R.J.Crew El R.J.Crew Que te agarre mi jefa, güey Yo voy a convencer a tu jefa, güey No, güey Ese, güey Fue su chica, güey ¿Tu mamá qué onda? No sé qué me voy a decir, güey No te dice nada, güey ¿Qué tal me dice algo, güey? No sé Siento que el chamán nos quiere Si llega a 100,000 No, 150,000 En algún momento vamos a pasar a hacer historia, güey Algún día nos vamos a retirar Y van a quedar los videos de recuerdo, güey Yo soy historia Hagamos algo Mira, Jorge, yo sí entro, güey Ojalá la gente apoye con los 50,000 likes Para que nos tatuemos todos El Dosme La Cocha Corjai Va a estar chido Otro tatuaje más, güey Otro tatuaje más Algo pequeño simbólico para toda la banda R.J.Crew Sí, sí, a huevo Está chiquito, chiquito Ey, pero me da miedo tu jefa del Dosme, güey Eso me preocupa a mí Tu jefa, ¿qué va a decir cuando te vean que tienes un tatuaje? Mi mamá daña, güey Mi jefe casi me mata Pero tu jefa Es el doble que mi jefe Mamá daña Y es el único hijo, güey El elegido 50,000 likes nada más Pero ese amigo, apoya, apoya Porque va a estar muy bueno ese video en Reto por High Va a estar en Reto por High Y tenga 50,000 likes Bueno, uno, ya se nos fue el primer R.J. Tenga la sumada De las dos que estamos acá, este verga se está cagando Güey, entra al baño, güey No, güey, mi culo es penoso El culo mudo, ¿cómo el culo mudo desea, güey? Está por iniciar la primera sesión del tatuaje del guichín Me estaban diciendo, güey, que esta parte duele un chingo de la pierna, güey No, si de por sí duele que te injerten agujas en el cuerpo Pero ahí duele más, güey Estas están pique y pique y pique Y ahorita estoy viendo que es un diseño muy chingón Esto es lo que le van a tatuar, pues, aquí el guichín ahí Ahorita va la primera parte, ¿no? Cuando vayan a tatuarse, vayan con profesionales Usen productos y que los abran enfrente de ti Te muestran los productos sellados Tienen 2026, 2026 A veces vas a un lugar donde ya está puesta la máquina con la aguja Y ya va, y ya, como pendejo, te... 2026 No, yo fui a la última Te voy a contar una historia rápido Yo fui con una chava Me dijo, compañera, me voy a tatuar Chido Y se ve chido afuera, ¿no? Pero adentro, todo anti-higiénico Aquí todo, mira, está limpio Una chica que me contaste que tatuaron Y que le quitaron un pedazo de piel Ah, se le pudo el tatuaje O sea, imagínate Entonces, comité de balcón Y tiene mucha razón, amigos Si se van a tatuar, vayan con gente profesional Vayan con gente, como dice Que les muestren que las agujas estén selladas Que no estén, este... Que estén en buena... Que todo esté en buena establa Hasta que llegue mucha higiene Próximamente, que nueva se está animando a tatuarse Ya, 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 voy a agendar A hacerse una manga Entonces, vamos a ver el proceso, amigos De cómo va a ir este tatuaje Pues en minutos En horas, vamos a ir mostrando Cómo va avanzando Cómo va quedándose Yo sé que se la va a rifar muy chingón Entonces, amigos, nos despeden del canal Y vamos a comenzar con el sufrimiento Dije el buen pache con masajes a la terena, amigos El antes y luego el después La verdad es que me gusta Hijo, linea, que vamos a ver cómo hace en esta... Mira Vamos a empezar la primera sesión Así que no quiero, pero venga El resultado sé que va a darle la pena ¿Te empiezo a tatuar algo más? Sí, aquí me voy a tatuar ¿Más? Hijo de tu puta suerte, ¿neta? Sí, güey, aquí con el buen pacheco voy a venir Cuando empieza la chinga, güey Es que sí recuerdo las palabras de mi jefe Cuando dice No, ¿para qué te estás tatuando? Y no Piensa en playa ¿Quién pensaría? Mira, hijo ¿Y si güey iba a ser el tatuador de la familia? ¿Sabes qué me acordé? De que cuando hicimos un video De una broma Me acuerdo que Huichu mencionó Me gustan los tatuajes Si yo un día me hiciera algo Me lo voy a hacer con alguien chingón Y mira Me gustaba ver personas que estaban tatuadas Me gustaba verlo mucho Pero la neta No me animaba No me animaba La neta Cuando le agarras el gusto Y encuentras un tatuador muy chingón La neta Es que sí vale la pena Aguantar el dolor Yo estoy en ese momento Ahorita de no ¿No quieres? No, güey Pero güey Ya tuvimos 50 mil likes Y el propio Pacheco nos va a tatuar a todos A todos Así que Aquí en Master va Vamos a ejecutar a toda la banda Yo sé que la banda Mira Yo sé que la gente Cuando es maldad De volar a los 50 mil likes Quiero ver la cara de la TDA La TDA La TDA Nos han enseñado que le dan miedo las agujas No, güey Va a estar chido Todo ve con un emblema Del reto por Hype Crew ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren quién llegó! Carriza el despedido, hijo ¡Me iba de Acapulco, gallo! ¡Estoy quemado un perro, güey! ¡Me quemado un cuarto de su tatuaje todavía! ¡Opera, amigo! ¡Muy chingón! ¡Muy chingón! Calidad total Mira, aquí Con el maestro Pacheco La maestro Pacheco La neta era súper recomendado O sea, había un perrón, güey. Es una chulada, es una perrón. Es una perrolada, güey. Hijo, despedido, hijo. Estás estúpido, vos estás despedido. ¿Cómo lo veniste a decir mamadas? Lo que más extrañé fue aquí a mi chabón, güey. Tú eres la pendejada y del carrito. Hijo, déjame decirle que va a un 10%, güey. 10% el tatuaje, güey. Ya me están dando ganas de tatuármela. ¿Ya? ¿Cómo que te quieres tatuar, más o menos? Un fénix en la espalda. Raúl, soy tuya, cabrón. Raúl, soy tuya. No, Beto, soy tuyo. Ay, no, pero ¿dónde acá, güey? Acá, a este lado. Carrizo, soy tuyo, güey. Un momento más le vamos a mostrar el avance que haga Pacheco y nos veríamos hasta mañana. Entonces, aún no da ganas ni de hablar, pero... Estás pujando como que te hubieras cagando, güey. La neta, sí. Ay, 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 ay. Ya no me hable, bicho. Te está dobiando. A la boca. Enríte, nos vemos. A ratita. Miren, amigos, aquí el compa Chuchín Ramírez, igual rifándosela con un tatuaje muy grande. Aquí mi compa es el ejemplo de lo que yo quiero. Mira, la vida me está diciendo, hazlo. Oh, tú igual que eres un dragón. Una lombriz de... El gusajito, güey. El gusajito, güey. Hazlo, güey, agresivo. Él ya no te quiere, güey. El 2022 ya me decepcionó, güey. Amigos, ha terminado la primera sesión del tatuaje del güey Chincha que tiene. La verdad, chequen nada más el chamán. Chamán, ya estás aburrido, chamán. Yo quedo aquí, güey. Pues ya vi el proceso, está cabrón, güey. Pensé que era facilito, ¿no? Mañana vamos a venir a tres, ¿verdad? Y solo va un... Creo que lleva un 30%. Tres. Chicos, la hora son las 10.18. Aproximadamente antes de preguntar al master vamos como unas 5 horas. Esperen, amiga. Vamos. Oh, man. Yo también me voy a ir al otro. Qué chingón. El proceso, la neta, está increíble. Está muy chingón. Vale la pena, vale la pena aguantar. Pero mañana viene más chingón de hielo, ¿eh? Mañana van a ser más horas y el resultado final va a estar increíble. La verdad es que... Como siempre, aquí el crack. Aquí estábamos. Y recuerden, la moraleja de este tatuaje es no darle pájaro en mano que 100 volando. Está chingón de pijoy, güey. Mañana nos vemos nuevo para la segunda sesión y terminamos y le vamos a mostrar el proceso final. Chamán. Te vas a animar con uno, güey. No, pero... Con el maestro, pues. Mira, con el crack. Si vas a hacer un tatuaje, vengan con el crack. Con el que sabe. Yo quiero de colores en la espalda. Fuego. Quiero fuego. Lo que tú quieras. Fuego. Se siente, güey. Fuego. Doble fuego, güey. De hecho, el cliente como que tuviera fuego, güey. Pero fuego. Entonces, nos vemos mañana, amigos. Mañana. Adiós. Bueno, amigos. Hoy es la segunda sesión. Ayer fueron prácticamente 5 horas que estuve al maestro ahí tatuando la parte de la pantorrilla, la parte baja, que la verdad me dolió mucho. Me tocó partes del hueso y esas partes, pues, duelen más. Entonces, ahorita nos vamos a dirigir al salón Golden Tattoo donde hacen los mejores tatuajes. Ahí vamos a dejar sus redes sociales para que lo chequen. Quien se quiera hacer un tatuaje de calidad puede acudir ahí, puede preguntar y agendar. Ahorita nos dirigimos para la segunda sesión que ahora sí va a ser más de 5 horas, yo creo. Esperen. El resultado final va a estar muy bueno, amigos. Amigos, aquí estoy también en la casa del Gwichín Chaquetín. Hoy toca otra putiza más cabrona. El Gwich se equivocó hace ratito. Dijo 5 horas. Ayer fueron 5. Ayer fueron 5. Hoy van a ser más. Hoy toca 7 horas de la buena madriza que le van a meter. Mucho, quiero ver cómo va tu tatuaje. Así amaneció, amigos. No, mames, güey. Ahí va. La verdad es que amanecí con mucho olor de aquí. Mira, no, 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 así. Siento como entumir el tobillo, güey. Así amaneció. Como ven, acá llega esta parte de tatuaje. O sea, sí duele, no voy a mentir, pero acá se tuvo que bajar más por el tipo de tatuaje. Entonces, tocó las partes más del hueso y ahí, entonces, la neta me dolió mucho. Y hoy esperan 7 horas, güey. 7 horas, no, mames. Estoy aquí, papá, no, así te lo dejas y no sé qué. Aunque ya sabe que ya me estoy tatuando. O sea, me he tatuado, pero ya no quería más. Lo que me dice la parte de la pierna izquierda, dijo que ya no quería más, güey. Entonces, pero, pues, yo, la neta, no me gusta nada más una parte. O sea, que esté como el antebrazo, ¿no? Es mejor que ya nos vayamos porque en cualquier momento puede venir mi jefe y ahí sí me va a cargar el payaso. Vámonos, amigos. Ya nos encontramos en Golden Tattoo y estamos con el máster nuevamente. Pero, pues, imagínense, falta todo este pedazo, ¿no? La ventaja es que es un buen muchacho y se porta muy bien. Siempre se relaja aunque se lo está cargando, pero aparentemente está bien. El resultado vale la pena, vale la pena sufrir. Vamos a pegar esta parte y vamos a darle a todo lo demás de la parte de arriba para que ya quede chula esta pieza, güey. Así que hoy va a quedar, amigo. Hoy va a quedar. Pues, miren, amigos, así va a quedar la pieza del huichín chaquetín. No, mames, está muy genial. Mira, las grecas se ven bien chingonas ahí, miren. Lo que falta de trabajo, amigos, así que nos espera unas 6, 7 horas. Unos momentos más, amigos. Vamos a empezar con el tatuaje. Llegó el momento. La segunda sesión del tatuaje del huichín chaquetín va a comenzar en unos momentos. Está el huichín bien feliz, ¿no? Félix, güey. Puras caricias. Ahora sí, empezamos. No sé por qué esas partes, güey, siento más, güey. Primera, fin, y hasta la segunda sesión, amigos. Hay que aguantar presión para que al final quede un resultado muy chingón ahí el máster. También es una chinga para él porque imagínense andar ahí tatuando horas, güey, sentado, güey. Es que sí, es cansado, ¿eh? Pero no va a quedar algo bueno. Muy chingón. Así que inicio, huichín. Venga. Vean cómo va quedando esta preciosura. Así puede ver ya el avance del buen Pacheco. Hay partes, sinceramente, que duelen más que otras, güey. Digo, ahorita, donde él está dando, güey, sí me está hablando un chingo, güey. Están las sombritas, bro. Dios, imagino que duelen más. Es una aguja de 17. Esa es de 17 agujas. Y todavía falta la de 23. ¡Hala, madre! Sí duele un chingo, pero tienes que aguantar, güey. No hay de otra, güey. No hay de otra. Hay que aguantar, hay que aguantar. Hay de otra. En un rato más nos vemos, amigos. Así que hay que seguir aguantando presión. Bueno, amigos, vamos prácticamente a la mitad del tatuaje. Son las, casi las 5 de la tarde. Y aún falta trabajo. La verdad es que ya me empieza a doler un poco más la pierna de lo normal. Tengo que aguantar hasta el final porque hoy, hoy se tiene que terminar el tatuaje. Es de las partes, sinceramente, a mí que más me ha dolido la pierna a comparación del antebrazo. Nada que ver. La espinilla, no. Duele demasiado, demasiado. La parte del tobillo también donde tenemos un huesito duele mucho. Ahorita me pusieron este playo, amigos, porque pues como voy a echar un taco, pues tenemos que cuidarlo. Y no les voy a mostrar más arriba porque al final les voy a mostrar cómo quedó el proceso. Ya nada más sería cuestión de que lo acabemos y al final les voy a mostrar cómo quedó el tatuaje ya de la parte de la pierna, de la pantorrilla, toda completa. Es un diseño en lo particular. A mí me agradó demasiado junto con Pacheco pues que siempre me anda asesorando, la verdad. Nos vemos en un momento más. Les mostramos cómo va. Ya estamos con la aguja más grande, con los últimos rellenos sólidos. Mira la zona, es que sí, está cardíaco. Ya me he concentrado, me puse música, me puse a ver videos, no, ya no. Ya sí, te cuento que ya mejor me paro y lo veo wey y así como cuánto falta wey. A ver si alguien con eso se me quita las ganas de tatuarme más wey. Neta wey. Si he dicho los tres tatuajes de que dije no, ya es lo último wey. Es lo último wey. Estoy aquí otra vez wey. Estamos en la última recta para mostrar el proceso. El proceso. Ya no sé ni qué digo wey. Pobre huichín está sufriendo bastante. La verdad ya no me había dado cuenta pero aquí el Robocop ahorita que se puso wey así tendrá sarna wey su mano wey. Es que wey la neta ya hay momentos que la neta ya no aguanto wey. Tengo que morder algo no sé wey ya no me mordí la mano no estaba mordiendo. No sale mi pichi wey. No sale el pichi todavía. Amigos, la espera ha terminado. Sinceramente fueron demasiadas horas y déjeme decirle que creo que es el tatuaje que más me ha dolido de todo sinceramente. Aquí el máster se la rifó. Estuvimos trabajando primero que es cinco horas y ahorita yo creo que fueron casi diez. La neta mi respeto porque si me aguantaste presión me dejaste trabajar bien y lo culminamos. Chéquensela ahora sin mentir amigos 12.23 del segundo día. entonces fueron demasiadas horas. La neta ¿Quieren ver el resultado de este trabajo? Chéquense nada más. Bueno amigos como vieron ese es el resultado del tatuaje de la neta un aplauso para el pastel. Se la rifó cañó la neta y respeto Pacheco sinceramente. Gracias. También un aplauso para el juez a la niña. Dos días de putiza. Casi llora casi llora pero aguantó la verdad. Aguantó como los pachos. Ahí están las mordidas. Ya llevo cuatro tatuajes ya de la marca de Pacheco así que amigos ya saben que si quieren acudir con un buen tatuador aquí en Chiapas no deben aquí acudir con Pacheco para hacerte algo de calidad algo con confianza el servicio igual es excelente el salón ya saben Golden Tattoo como siempre rifándola con los mejores tatuajes de una link de todas formas amigos lo voy a dejar acá abajo su red sucede de Pacheco para que lo contacten y agenden una cita para su tatuaje y otra cosa más amigos Pacheco para las personas que te han preguntado de otro estado vas a ir haciendo una gira ahí hermano donde vas a estar para que la gente sepa y agende contigo para que se tatue pues si vamos a tener una gira por Guadalajara Jalisco Puerto Vallarta Tijuana y probablemente para España en junio las fechas Pacheco más o menos que vas a estar ahí para Guadalajara voy a estar del 18 de febrero hasta voy a estar un mes en Guadalajara completo y de ahí en marzo voy a estar en Tijuana y probablemente de hecho estamos en veremos pero lo más seguro es que sí y vamos a estar en España por ahí de junio huevo 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 ya saben aprovechen si va a ir el máster a su estado y se quieren tatuar acudan a él manden su cita pregunten aprovechen porque van a tener un tatuaje de calidad y pues sinceramente Pacheco gracias la neta por tu confianza gracias por tu por tu trabajo este por la paciencia la neta de tener esa paciencia de andar trabajando horas y horas y horas y también chequense la hora que hemos terminado también por su amistad la neta es un brother a toda madre espero amigos que les guste este video nos vamos a ver la reacción de mi papá mañana ya no reacciona tan feo porque ya se está acostumbrado pero yo sé que la gente lo va a pedir así que lo vamos a grabar amigos así que los dejamos la reacción de mañana Pacheco gracias brother hasta luego carnal hasta luego gracias a ustedes a dieta siempre es un placer el cotorreo aquí que se arma a la madre ahora nos terminamos divirtiendo así que también ya saben que llega a 50 mil likes este video con el tatuaje con todo el crew todo el crew se va a tatuar así que vamos a estar pidiendo también con eso así que amigos nos vemos mañana pues bueno amigos este es el tercer día guau no macho tres días grabando mucho ya tres días grabando viene lo bueno viene el final porque ya sé que muchos me dirían la reacción de tu papá la reacción de Don Betito te va a pegar Don Betito te va a matar Don Betito si yo lo sé miren obviamente ya se molesta no como antes porque pues ya sabe que me estoy tatuando pero ya asimiló que estás bien tatuado bueno ni tanto asimilado más o menos más o menos pero obviamente si se enoja lo voy a grabar de una vez para que no vamos a dividir este bien en dos partes de una vez de un jalón todo entonces ya llamé mi papá pues lo cité aquí y ahorita a ver qué es lo que le voy a decir para que se lo tome este sinceramente amigos no me gusta de renojar a mi papá ya está grande ya está tío entonces este pues se lo voy a mostrar ya lo que me diga no sé que me va a apoyar al final más que nada por ustedes voy a grabar eso entonces me den chequetín así que aquí estarán Don Betito y la reacción no se vayan chavos venga chavos chavos ¿qué onda? ¿qué onda esto? ¡Timo, buenos aires! ¡qué onda, loco! ¡ay, qué pasó, qué pasó! ¡tío, yo dije no, no, no! ¡qué onda! fue como mi azul no, 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 no ¿qué hiciste usted? ¿qué? así te enloque ¿qué onda? ahhh, estábamos costorreando ¿qué es? no, no, no tranquilo estábamos haciendo la foto ¡hala! ¡hállate! ¿qué onda? ¡hállate! 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 ¿qué onda? ¡hállate! ¡hállate! ¿qué onda? ¡hállate! 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 Es la hija de mi mamá, ¿te acuerdas? ¿Qué estabas haciendo? Chambiando. ¿Qué? Chambiando, chambiando, ¿no? Yo decía que la rata estaba dormiendo y ni trabajo. Era que las máquinas son automáticos. No, no, no. No, ya te llamé en serio para comentarte algo. Pero voy a decir así ya. Pues ya, es como me dijiste. Vas a ser abuelo. No, chido. Sí. Debe ir aquí todo. Sí. Pensé que tenías collol de agua. No, no, no. La verdad sí. Me da gusto. No, mentira, es mentira. No, no me estoy jugando así. Es la verdad, es mentira. No, no, mentira, es mentira. Ya falta poco, ya falta poco. Ya falta poco. Sí, porque tenías collol de agua. La verdad sí. Llegan los ojos, son mi caso. Aguanta tres. Una. Dos. Tres. Ay, hijo de la puta. Ay, hijito. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero ya? Eres un araña. No, no, no. No, no, no. Ay, guau. Está bonito, pero... Fijite a tu cuerpo. Estás llenando el tatuaje. Está bonito, de verdad. Mi respeto para este hombre, de verdad. Es una mano de ángel que hace eso, pero... Ah, ¿quién puede ser? Yo creo que respetado, ya, últimamente, ya me acostumbré a verlo ya todo. Ya. Qué mano de ese hombre, la verdad. Mira, yo pienso que hacerse un tatuaje, pues, es mucha responsabilidad. ¿Con quién te lo vas a hacer? Este es un artista, y vale la pena. Está bien, padre. Está chido. Pero te haría chingón hacer un video. Tu primeras tatuaje y mi papá. ¿Cómo? Que te hicieramos un tatuaje así. No quisiera. Un pajarito aquí, chiquito. ¿Por qué si tengo pájaro? Ya, Nata, ya creo que ya es el último. Cada quien, muchos te van a criticar, van a decir, pues, te cagón. Qué respetable cada quien. Muchos tampoco es mamá. De la bolsa quiero hacer. Ya, ya, ya. Bueno, pues, gracias. Me alegraste mi corazón, la gran perro. Ya, tío, pronto. Ya estoy probando el producto. Pues, bueno, Nata, así fue la reacción de mi jefe. Como ven, sí se saca de onda, se molesta un poco, pero, sinceramente, mi papá me apoya demasiado. Es un gran padre, la neta, mi respeto para mi papá. Lo amo demasiado. Lo quiero un chingo. Mi tío Beto sabe apreciar el arte que te hicieron de ahí. La tierna. Está súper chingón, amigo. La verdad, no manches, quedó. Pues, ahí está, lo dijo mi propio padre. Gracias ahí al Master Pacheco que se la rifó, como siempre. La neta es un gran artista. Mi propio papá, lo dije, es un gran artista. Bueno, bien, así hemos llegado al final de este bonito video. Quiero descansar, me duele demasiado la pierna, te lo juro. Entonces, ya es hora de descansar un poco. Así que, si te gustó el video, te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lo noten. Así es, a tiempo, luego que estemos viviendo aquí en su voz cacahuete. Esto es bueno, amigos. Yo soy Winkwicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Ey, Chaparro, hay que hacer un tatú para ti, güey. Ya, ya dije, pues, yo voy a tratar de toda esta madre y hasta acá arriba, güey. Ah, no mames, güey. Todo, todo, para que ya estemos bien malandrines de todo, ¿verdad? Vamos a ver, cabrón. Uhuuuuhi. ¡Suscríbete!